Hoy en Solo Una Madre Lucero, yo te amo. Vámonos y comencemos una nueva vida alguna vez. Llegó el momento de decidir ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir con él? Llegó el momento de saberlo todo. Su esposo Don Nerón y su secretaria asistente son amantes. Solo Una Madre Hoy a las 9 y 30 de la noche en América.